Pajarito Pajarolito de la manga Zum, 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 bá, bá, eh Pajarolito de la manga Pajarolito de la manga Zum, 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 bá, bá, eh Pajarolito de la manga Pajarolito de la manga Pajarolito de la manga Zum, 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 bá, bá, eh Zum, 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 bá, bá, eh Pajarolito de la manga Pajarolito de la manga Pajarolito de la manga Pajarolito, zum, 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 bájarillo volantero Pajarolito, zum, 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 con su piquito pajateo Pajarolito, zum, 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 ay que vuela por las madrugas Pajarolito de la manga Pajarolito, zum, 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 bájarillo volantero Pajarolito, zum, 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 ah, que vuela por las madrugas Gracias por ver el video.